muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo como veis esta pared sigue aquí toda blanca diáfana más sosa que una mata habas y bueno es la razón esta pared es la razón por la que todavía no he dado por terminado el taller y es que bueno en un principio quería que el taller fuera un poquito más digi es decir hecho por mí mismo pero bueno por razones no pudo ser aunque bueno todo esto ya os lo contaré en el vídeo que os enseñaré el taller entonces he reservado este espacio para intentar precisamente eso para intentar hacer algo que sea hecho por nosotros mismos involucrando un poquito al diseño 3d las impresoras 3d y eso que lo podamos hacer nosotros mismos y qué es lo que había en esta pared pues nada básicamente eran dos tablitas con unas escuadras para yo tener ahí mis piezas impresas y mis cositas ni algún robot y cositas así y entonces la idea es hacer algo similar es intentar hacer una estantería a base de piezas impresas y madera por supuesto estamos buscando algo que sea sencillo de hacer que sea útil y que sea baratito así que poneros cómodos que vamos a ver todo el proceso empezamos bueno la idea de hacer una estantería con piezas impresas y madera no es nueva en zingiverse podemos encontrar muchísimos modelos lo que ocurre pues utilizan maderas más gordas o más finas o son demasiado decorativas y poco útiles yo básicamente lo que necesito son unas balditas rectas para poder ir dejando cositas así que muchas veces perdemos más el tiempo buscando cosas para imprimir que diseñándolas nosotros mismos así que me decidí hacer mis propios diseños y bueno la idea básicamente yo necesito una estantería que se pueda colgar por lo tanto no puede pesar mucho y digo bueno pues lo más ideal así puede ser contrachapado de 5 milímetros es una madera muy finita es barata y para lo que yo necesito es más que suficiente además me gustaría que fuera un diseño modular porque claro si yo empiezo a imprimir jarrones jarrones donde los pongo pues bueno pues queríamos hacer algo que nos permitiera un poquito modificar esta estantería en caso de que fuera necesario así que venga vamos a ir al pc y os enseño lo que he hecho bueno pues ya estamos aquí en el pc os lo voy a explicar rápidamente porque lo que hemos hecho tampoco es que tenga ningún misterio además hemos seguido un poquito el patrón de los diseños que ya que ya había por zingiverse etcétera y bueno básicamente para conformar una estantería vamos a necesitar tres tipos de pieza pues por ejemplo una l para donde se juntan las esquinas una t donde se van a juntar a lo mejor otras balditas digamos donde confluyen tres maderas y luego una x donde pues van a confluir pues cuatro maderas para juntar varios varios estantes y que esta t y esta l y les hemos hecho una ranura de cinco milímetros que va a ser el grosor de nuestra madera bueno los ficheros os los compartiré en zingiverse os dejaré el enlace en la descripción os dejaré también el de fusión 360 por si alguno lo quiere modificar y bueno aparte de hacer la ranura para las maderas pues básicamente hemos hecho aquí un pequeño redondeo para que esté un poquito más reforzado y pues tuviéramos algún problema de holguras con las maderas que no siempre vienen de a cinco milímetros exactos pues también le hemos hecho unos agujeritos para meter un tornillo chiquitito y que bueno quede bien fijada hablando de fusión 360 si queréis aprender fusión 360 aquí voy a hacer un poquito de spoilers el amigo normaker tiene unos cursos estupendos yo todavía no he hecho todavía su curso pero tengo su libro y la verdad es que cuando hago cositas de estas me es de mucha ayuda así que si queréis echar un ojo os dejo también el enlace en la descripción y bueno ahora básicamente lo que vamos a hacer es ponernos a imprimir piezas como locos y a cortar madera así que venga vamos a ello y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ¿y qué vamos a necesitar para este proyecto? Pues nada, vamos a necesitar contrachapado de 5 milímetros. ¿Las medidas del contrachapado? Pues bueno, en esta ocasión yo tengo varios trozos que son de 60 por 15, de 15 por 15 y de 15 por 25, creo recordar. Pero bueno, esto dependerá un poquito de si os queréis hacer una estantería de mayor tamaño, menor tamaño, con huecos más grandes, menos grandes, así que esto es lo que he necesitado yo. Aparte vamos a necesitar tantas piezas impresas como tenga nuestro diseño básicamente. La idea es ir haciendo cuadrículas y a partir de ahí cuadrando cuántas piezas necesitamos. Recordad que siempre vamos a necesitar pues una por un lado y otra por otro para cerrar la estantería. Y aparte de eso, pues unos tornillitos. Muy sencillo todo. Los tornillitos, pues que sean, que no superen los 5 milímetros para así evitar que atravesemos la madera. ¿Cómo se monta todo esto? Pues nada, muy sencillo. Por ejemplo, vamos a empezar por una madera grande y le vamos a ir colocando en esta ocasión una L por delante y otra L por detrás. Esta está mal puesta. Sería tal que así. Eso es. El tema de los tornillos yo no lo pondría hasta que tengáis la estantería construida por si queréis hacer algún tipo de modificación. Y bueno, a partir de aquí ya sería ir construyendo nuestra estantería. Así que nada, cambio de plano y empezamos a construirla. Lista. Vamos a poner los tornillos y la colgamos. Bueno, ¿qué? ¿Qué os parece? La verdad es que creo que es lo más tonto que he diseñado así por su sencillez y demás, pero que más me ha gustado. Y bueno, la verdad es que me ha gustado tanto que no he esperado ni a terminar el vídeo y ya me he puesto a montar un armadito que tengo aquí, otra mesita que tengo por acá y ya solo me queda ordenar unas cuantas cositas. Y bueno, como veis, no ha quedado tan mal y lo cierto es que ha salido mucho más barato que cualquier opción que podría ser comercial. Y seguramente una opción comercial no se iba a adecuar perfectamente al hueco que yo quería. Además ha sido súper entretenido diseñar, montar, imprimir, etc. La verdad es que todo el proceso al final mola un montón. Sé que muchos me vais a comentar el tema del peso. ¿Cuánto peso aguanta? Esta en concreto no está diseñada para aguantar demasiado peso. Las cositas que veis y poquito más. Lo hemos comentado durante el vídeo. Si queremos algo que aguante más peso, que sea más robusto, pues tendremos que partir de maderas que sean más gruesas y a partir de ahí tendremos que modificar los STLs. Pero vamos, que poder se puede. Por supuesto, en la descripción os dejo el enlace al archivo de Fusion 360, el STL, para que lo modifiquéis, lo imprimáis, hagáis lo que queráis con él. Y bueno, contadme qué os parece o contadme a ver qué ideas podéis tener que podamos hacer que se parezcan a esto. Es decir, hacer un diseño o algo sencillo para que podamos montar cositas como estas. Yo me voy a quedar por aquí ordenando todo esto para poder daros un tour por el nuevo taller de manera adecuada. Así que dale un like si te ha gustado el vídeo. Suscríbete al canal si no quieres perderte nada. Sed felices y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, amigos.